Ahora todos somos soldados. Mercy, dos rojos, Hanson, Sombra y Soldado 76. Supongo que no podemos juzgarnos de esto con sentido y discriminado. Eh, no se pueden. Quiero mi regalo, quiero mi regalo, quiero mi regalo. A caja, 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 a caja. ¿Queréis regalitos? Les llevo un regalito. Les llevo un regalito. Me asegura que lo perdimos. Alguien quiere de mí. Dájame la vida. Ahora mucho. hurting ¡Gracias! Ah, tenemos un hansho y una torreta arriba del punto de la base. ¡Mierda! ¡Se hará justicia! Matita torreta. Dale, dale. Me toca rodear. Nada, vamos a un paseo. Te cubro, te cubro. Aguanta un poco, aguanta un poco. Vamos para aquí. ¡No está listo! Me siento como nuevo. ¡No! Cuando solo tienes un martillo, te estoy escoltando la carta, que no se defienda. Replega. Va a caer el escudo. Voy a caer, voy a caer. Asesinato doble. Mucho mejor. La carga es mía. No, no, no. Merci. Seguir avanzando. Gracias por poder. No. 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 Voy a soltar el ultimate, me han cazado, trancotirado a la enemiga, claro, usando el ultimate. Llego como Lucio. Llego como Lucio. Ha caído un Reinhardt pero tiene una otra tío. Está un tank. Pongo la barrera. Dejate pegarme. Vale. Ahí no había mucho donde esconderse. Ahora todos somos soldados. ¿Me llamabais? Tenemos dos Messi's. No hay nadie pero arriba. No hay nadie. 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 Una limpieza un poquito con él. Buena. De hecho no le empiezo ahora con el saldo a 76. No era el último ahí. Hemos ido aguantando bien y cuando he visto que conseguíamos empujar un poquito. Sí, me las he cargado al cien por cien. Mira, ahora. Estábamos empujando bien, estaban todos tocados. Qué limpieza tío. ¡Ya! Ese último si no se lo comía también. Este me ha hinchao. Mentira es 4. La caja, la caja. Sí.